Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo y continuamos el recorrido por la vía metropolitana, Sábado la Cuadra 5, en el distrito de Comas. Gracias por acompañarme y vamos a hacer una caminata, un recorrido por esta zona del distrito de Comas, donde estamos ofreciendo las obras, los avances de ampliación norte del metropolitano. Más frente hay una oficina distrital de la OMPE, ya que va a haber elecciones regionales y municipales en el mes de octubre. Vemos que son la verma central, son los exteriores. de lo que es la estación, los platinos. Acá todavía pueden ver, falta trabajar la parte de los sardineles, las áreas verdes, pero ya han colocado este tipo de infraestructura. Acá van a ver también los semáforos, las señales. De lo que es la estación. al fondo está la estación maestro peruano la estación maestro Acá es el sardinel, por este lado para construir, y aquí está la estación. Vamos en dirección hacia la siguiente estación, Santa Ligía, avión metropolitana, en frente está la organización Carabahillo, segunda etapa. Y aquí está el sardinel. Estoy en esta zona, por ahí vemos, recordarán, esta antena camuflada, estaba en la mitad de la pista, ahora puedo ubicar ya a buen tiempo, y se encuentra ya bien al lado derecho. Gracias. 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 Gracias por tu compañía y seguimos en otro video agradecido por llegar a este punto. Saludos a todos ustedes. ¡Nos vemos!